Saludos amigos y amigas, como siempre un gran honor para nosotros poder entrar en contacto con ustedes en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de compartir con ustedes sobre el Evangelio que la Iglesia nos ofrece en este domingo 21 del Tiempo Ordinario. También vamos a conversar un poco sobre la gracia en la vida de la Iglesia, en la vida de los cristianos. Y vamos a conversar de manera detenida sobre la asamblea eclesial que se está llevando a cabo en toda la Iglesia de Latinoamérica. Vamos a compartir así hoy el contenido de Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por su experiencia y tenia con nosotros como Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el privilegio de compartir con uno de nuestros pastores, nuestro querido Monseñor Faustino Burgos Brisma. Bienvenido Monseñor. Muy buena. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios Vicente. Aquí estamos echando hacia adelante junto con todas estas personas de nuestra vicaría que con tanto ardor y tanto entusiasmo trabajan por la extensión del reino. Qué bueno, qué bueno. Pues tenemos el honor de compartir con todos los amigos de Pastores con Olor a Ovejas en este programa de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Y que hoy pues tenemos el gran honor de entrar en uno de los evangelios más interesantes, Monseñor. El evangelio correspondiente al Domingo 21 del Tiempo Ordinario. Y está tomado de San Juan en el capítulo 6, versos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, Esto les hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, alguno de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo iba a entregar. Y dijo, Por eso les he dicho, que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Si, don Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, el Consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya decíamos, Señor, que es muy conocido este Evangelio, ¿verdad? La verdad, este Evangelio de San Juan, el capítulo 6, se lee no solamente en estos domingos del tiempo ordinario, en este ciclo B, sino también en los días del tiempo ordinario se ha ido desmenuzando, leyendo, gustando. Y fijémonos que este Evangelio de San Juan viene a colación todo aquello. Jesús explica esa significación del pan que Él ya había repartido. Este capítulo 6 es bastante largo. Jesús hace una multiplicación de panes. Jesús se va. Primero, multiplica los panes, despide a la gente, le dice a los apóstoles que se vayan. Él les alcanza. Y entonces la gente le va buscando. Cruzan a otro lugar. Señor, ¿cómo has finido aquí? Y Jesús entonces le empieza y le da toda una catequesis de ver que no es solamente buscar saciarse, sino buscar ese pan que da la vida. Por lo tanto, hemos escuchado en domingos anteriores como Jesús indica que a Él hay que acogerle primero desde la fe. Desde la fe. Creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Esperado, el Anunciado. Pero después, Jesús dice que es necesario comerle. El domingo pasado escuchábamos eso. Hay que comer mi carne, porque mi carne es verdadera comida y yo les resucitaré. Entonces la gente dice, pero ven acá, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Si a Él le conocemos y sabemos quién es, porque ahí está el problema para los coetáneos de Jesús, que ellos no podían dar como ese salto del hombre que estamos viendo, de que conocemos a su familia y sabemos quién es, a decir ahora que es Dios. Entonces, ahí estaba eso, les resultaba escandaloso y duro. Y más que hay que comerle a Él, serían ellos caníbales. Y por eso, Monseñor, algunos lo acusaban de blasfemos, decir esas cosas eran muy fuertes. Totalmente, muy fuertes. Entonces, hoy escuchábamos a ese Jesús que sabiendo lo que ellos estaban pensando, este modo de hablar es muy duro, porque la palabra de Dios es cortante, como espada de doble filo que llega hasta el tuétano. Y gústenos o no, es la palabra de Dios. Y eso ni tú, ni yo, ni nadie lo puede cambiar. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. A muchos les interesaría que la iglesia, por ejemplo, cambiase, tergiversara los textos bíblicos, pero no podemos hacerlo. So pena de ser nosotros impostores, ¿verdad? No ser fieles a lo que se nos ha transmitido. Bueno, entonces, ante ese discurso de Jesús del pan de vida y presentándose como el verdadero pan de vida, no como el pan de maná que ya tenían la experiencia de los judíos, entonces, la gente se echa hacia atrás. Este modo de hablar es duro y se van. Y Jesús entonces le habla. Y si vieran al Hijo del Hombre, en esta gloria que tiene, ya sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, habían tenido, vamos a decir, la experiencia de verle a él en esa glorificación junto a Elías y a Moisés. En el momento de la transfiguración, allá en el momento de la transfiguración. Entonces, para ellos no irán. Por eso, la respuesta de Pedro es una respuesta, voy a decir, consensuada. Señor, ¿a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esto es fundamental. Jesús se llega a él por la fe, hay que ingerirlo como alimento en la Eucaristía, centro de nuestra vida cristiana, y luego reconocer en él y ver en él esa palabra encarnada, esa palabra que nos da real y efectivamente vida, y vida en abundancia. Por eso, Pedro, que ya cuando preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? También da una respuesta consensuada, ahora lo hace por segunda vez, vamos a decir así. O en este segundo momento, en este segundo episodio, diciéndole, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Él es el único que hoy y siempre nos podrá dar esa respuesta a todo eso que nosotros necesitamos y anhelamos como seres humanos. Cristo, de sus labios brotan esas palabras de sabiduría, esas palabras de vida, esas palabras que nos indicarán a nosotros cómo debemos proceder y cómo debemos mantenernos en él para poder dar el fruto que él quiere. Efectivamente, Monseñor Jesús, al exponer su palabra y el proyecto del reino de Dios, exige acoger esta palabra de manera íntegra y este reino que él está anunciando en todas sus dimensiones, en toda su expresión. Bien decía usted que no es solamente quedarnos con la parte del discurso en el que Jesús nos habla del amor y del reino de Dios, sino también en esta denuncia que la palabra de Dios nos hace, denuncia el pecado, denuncia los caminos torcidos por lo que nosotros muchas veces nos dejamos llevar por el pecado. Exactamente, esto tiene una implicación muy grande porque al reconocer que Jesús tiene palabras de vida eterna, como dijo San Pedro, estamos diciendo, Señor, mira, todo lo que tú nos dices, tenemos que creerlo y tenemos que asumirlo y vivirlo. Y de ahí parte todo, acoger las enseñanzas. San Vicente decía que ante la palabra de Dios nosotros teníamos que preguntarnos ¿qué haría Jesús aquí y ahora? ¿qué nos diría aquí y ahora? ¿y cuál es la respuesta que yo tengo que dar aquí y ahora? ¿por qué? Porque si Jesús realmente para mí es el pan de vida, si Jesús es realmente para mí el que tiene palabras de vida eterna, entonces yo voy a hacerle caso a esa palabra de vida eterna. Y de ahí podemos nosotros sacar consecuencias preciosísimas. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, se dan la sola carne, la indisolubilidad del matrimonio, ¿verdad? Que hoy día mucha gente piensa, no, me caso ahora y me divorcio mañana, o las conveniencias, en el matrimonio, en la unión de los hombres y las mujeres, no debe ser así, tiene que ser por amor, ¿verdad? Ahí estamos también, el perdón que debemos dar, lo hemos escuchado estos días, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces no, hasta setenta veces siete, la caridad fraterna, cómo debemos hacerla con el hermano, las obras que llamamos de misericordia, que se desprenden del mismo evangelio, todo ello nos invita a nosotros, pues, a ponerlo en práctica, porque salen de los labios de Jesús, si sabes que tu hermano tiene esto, si veas a un hermano necesitado, hace esto, ¿ven? Entonces, toda esa palabra, acogerla, es ponerla en práctica, no es solamente escucharla, en mi campo había un viejito, que yo siempre lo menciono, Sinensio, que cuando leían el evangelio, él se ponía una mano acá, y entonces un día le preguntó al padre, ¿por qué él se ponía una mano en un oído? Y decía, mi padre, para que me entre por un oído, y no me salga por el otro, sino que entre, entonces, ese sentido tan jocoso, de ese campesino, Sinensio se llamaba, en el cual, él entendía que esa palabra, tenía que entrar, y transformar la vida del cristiano, hoy día, el Santo Padre habla, de que tenemos que vivir, en la sinodalidad, una palabra que se está mencionando mucho, y esa palabra de sinodalidad, es caminar juntos, sentirnos iglesia, sentirnos pueblo de Dios, porque si no nos sentimos pueblo de Dios, si no caminamos juntos, entonces vamos a ser, águilas, o garzas por ahí, que no, golondrinas, que no levantan tempestades, en ese tenor, vamos a hablar más adelante, sobre esa asamblea eclesial, latinoamericana, que se está preparando, bueno pues, con su anuencia, Monseñor, y amigos que nos siguen, y con esta invitación, que nos hace Monseñor, para seguir en sintonía, con nosotros, vamos a hacer una muy breve pausa, y ya regresamos, con pastores, con olor a Dios, Monseñor, y ya regresamos, y ya regresamos, y ya regresamos, y ya regresamos, en un vuelo directo, el Padre Kennedy, bienvenido Padre Kennedy, gracias, gracias, que alegría, que gusto estar con ustedes, como Monseñor Faustino, con Padre Vicente, gracias Padre, siempre es una alegría, estar en pastores, con olor a ovejas, y un saludo, a todos esos televidentes, radio oyentes, que están ahí, en sintonía, Padre, dijiste la palabra clave, como que fue fiel, y hay un conjunto, de hermanos fieles, que siempre están ahí, semana tras semana, siempre están ahí, siempre están ahí, bueno pues, Padre Kennedy, y amigos que nos siguen, Monseñor Faustino, nos introducía, en el pasado bloque, sobre un tema, tan interesante, que tiene que ver, con el que hacer, con la vida de la iglesia, Monseñor hablaba, de la palabra, sinodalidad, sinodalidad, si, realmente, el concilio Vaticano II, nos pone a nosotros, en esta tesitura, y reclamamos, ese aspecto sinodal, de la iglesia pueblo, de la iglesia que camina, de la iglesia que es responsable, fijémonos, que hay un mandato de Jesús, bueno, primero Jesús, escoge a unos discípulos, a quienes constituye apóstoles, verdad, y a quienes les llama amigo, y a quienes les da un mandato, vayan y hagan discípulos, de todos los pueblos, pero, ese mandato, de ir y hacer discípulos, de todos los pueblos, y bautizar, está implícito ahí, no implícito, expreso ahí, la tarea, de evangelizar, de la iglesia, y esa tarea, evangelizadora, de la iglesia, no es solamente, de los obispos, de los sacerdotes, o de los diáconos, es de todo bautizado, entonces, cuando nosotros, entendemos eso, que somos enviados, a evangelizar, que esa es una tarea, de la iglesia, entonces, nosotros estamos transitando, en lo que es la sinodalidad, y eso, que es lo que va a significar, por un lado, la, corresponsabilidad, la participación, la descentralización, que, que, en la iglesia, no es uno, quien hace solamente, las cosas, sino, es el conjunto, de la iglesia, tú eres una piedra viva, de la iglesia, tú no eres, un ente solitario, sino que, tú estás integrado, eres parte de un cuerpo, San Pablo lo dice, el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, Cristo es la cabeza, de la iglesia, así es la iglesia, un cuerpo, Cristo es la cabeza, entonces, nosotros, estamos llamados, porque, el Señor nos ha dado, esa misma función, esa misma misión, a trabajar, en equipo, a trabajar, en comunidad, a trabajar, juntos, entonces, hablamos en ese sentido, de sinodalidad, Monseñor Osoria, desde que, llegó a la arquidiócesis, ha querido enfatizar, con la creación, de las vicarías, ese detalle, que cada vicaría, se desarrolle, que cada vicaría, sea participativa, que cada vicaría, sea, descentralizada, de ese núcleo, no es que esté alejada, no es que se olvide, pero, sino que asuma, su responsabilidad. Y yo, particularmente, felicito, a Monseñor Osoria, por esa iniciativa, porque, usted sabe, el trabajo, que se va haciendo, cuando esas vicarías, están descentralizadas, cuando, para una confirmación, para uno, un sacramento, o cualquier otra situación, no hay que esperar, un ejemplo, la burocratización, normal, porque, hay a veces, cuando, cuando es una institución, como la iglesia católica, aquí, en Santo Domingo, oye, estamos hablando, de una super ciudad, de más de tres millones, de habitantes, para no decir cuatro, cuatro y, cuatro y, cuatro y, entonces, la dinamización, que le concede, la vicaría, a todas esas zonas pastorales, a todas esas parroquias, donde el obispo auxiliar, está cercano, donde los obispos, que yo soy testigo de eso, nuestros obispos auxiliares, con el arzobispo, son verdaderos pastores, con olor, ovejas, que están ahí trabajando, en esas parroquias, en esas capillas, en los barrios, de verdad, que hay que felicitar, esa iniciativa, y esa sinodalidad, que te dice, y hay, mira, ha sido un acierto muy grande, la división en vicarías, de la arquidiócesis, porque, ya tú lo has enfatizado, el hecho de que uno pueda, reunirse con la gente, que la gente vea al obispo, al pastor ahí, que baje hasta la orilla del río, de la cañada, que esté en la capillita, todo eso así, para un solo pastor, para un solo obispo, pensemos, yo, yo, realmente, tengo que decir, Monseñor Nicolás de Jesús, hay que quitarse sombrero, un gigante, un gigante, 218 parroquias, señores, eso es mucho, pero era demasiado trabajo, mucho terreno para él, y lo es para cualquier obispo, fíjate que la vicaría nuestra, Santo Domingo Oeste, tiene 29 parroquias, ¿verdad? y tiene más de un millón de habitantes, ¿cómo? Más de un millón de habitantes, entonces, eso es una diócesis, una diócesis, bueno, esa vicaría tiene más habitantes, que varias diócesis, aquí solamente nos supera, la arquidiócesis, bueno, el distrito, ¿verdad? Por ser el distrito, porque pasan tanto en la mañana, la diócesis de Baní, porque tiene a San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, la diócesis de Santiago, también, son unas diócesis que nos superan, pero en población, en población, bueno, hay otros elementos, después parroquias, pero bueno, volviendo a esto, la creación de la vicaría, ha sido un acierto, y yo creo una luz del Espíritu Santo, una luz del Espíritu Santo, muy importante para nuestro tiempo, y para nuestro momento, y fíjense ahora, la iglesia latinoamericana, está enmarcada, por invitación del Santo Padre Francisco, a que no realicemos ya, la, 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 ¿cuánto? La sexta conferencia, la sexta conferencia del Episcopado Latinoamericano, que la primera estuvo en Río de Janeiro, tenemos aquí un visitante nuestro, Tiago, que es un diácono brasileño, allí en Río de Janeiro, se hizo la primera, la primera reunión de los obispos, y de ahí, se determinó que cada 10 años, los obispos latinoamericanos, nos íbamos a reunir, para mirar, el presente y el futuro de la evangelización, y así surge Medellín, surge Puebla, Santo Domingo, y Aparecida, entonces, ¿qué resulta? De cada una de estas conferencias, quienes tienen, quienes han tenido la voz preponderante, han sido los obispos, los obispos, auxiliados de varios peritos, y expertos, en distintas ramas, de teología, de pastoral, y todo eso, entonces, se han producido, documentos preciosísimos, nosotros, que somos de las últimas generaciones, conocemos Puebla, Santo Domingo, y Aparecida, ahora bien, Aparecida, ha sido un documento, muy rico, muy profundo, Aparecida, Aparecida, ese documento, ha sido muy rico, muy rico, y muy profundo, entonces, Santo Padre nos ha dicho, todavía, de Aparecida, hay una, hay, exactamente, que no se han puesto, en ejecución, tiene tanto, tanto nutriente, vamos a decir así, es tan jugoso, ese documento de Aparecida, y tan profundo, que yo les invito, a que hagamos, una asamblea eclesial, latinoamericana, la primera, es decir, entonces, ahora, el, el Consejo Episcopal, latinoamericano, ha preparado, toda una plataforma, y estamos en la etapa, que se llama, de la escucha, de la escucha, oye, y ahí puede hablar, el niño, el adolescente, el joven, el, el adulto, el adulto, el adulto mayor, el anciano, cualquier persona, puede acceder, a esa página del CELAN, y entrar, y ver el cuestionario, los cuestionarios que hay, y participa, de foros, sobre qué, de una palabra, política, o vamos a hablar de política, de economía, vamos a hablar de economía, de cultura, vamos a hablar de economía, de indígena, vamos a hablar de indígena, también de indígena, óyeme, pero ahora, se avanza más, porque no es solamente, tú como religioso, como católico, como sacerdote, cualquier persona, de cualquier condición, de cualquier estrato, católico o no católico, puede participar, y debe participar, y le invitamos a que participe, la verdad que hay que felicitar, la iglesia, porque, es como una consulta, al pueblo sencillo, al pueblo humilde, a cualquiera, a todos los niveles, pero óyeme otra cosa, Jesús ha dicho, tengo otras ovejas, que no son de este redil, entonces, en esta asamblea, eclesial latinoamericana, en esta etapa, en que estamos, porque luego va a haber, una asamblea, sí, una asamblea presencial, en el santuario, de nuestra señora, de Guadalupe, en noviembre, y en México, y a la vez, van a ser, simultáneas, en los distintos países, latinoamericanos, porque ya no podemos, estar ahora, con esto de la pandemia, reuniendo a mucha gente, entonces, lo interesante, es que todo el que quiera, expresarse, puede hacerlo, sea católico, no sea católico, creyente o no creyente, en cualquier rama, y da tu aporte, que eso luego, los obispos latinoamericanos, vamos con los expertos, con los peritos, vamos a mirarlo, a reflexionarlo, pero no es una reflexión, desde arriba, es desde abajo, es como un concilio, Vaticano II, porque cuando, el concilio Vaticano II, pues la iglesia, consultó, a los fieles, a los, a los obispos, a todos los, en el mundo católico, pero incluso, se fue más allá, consultó, a los protestantes, las culturas, y que bueno, que ahora también, sigue consultando, porque eso es muy importante, incluso, esa democratización, vamos a llamarlo así, donde, la comunidad, puede expresarse, puede escuchar, y puede también, hablar a través, de llenar, esas encuestas, esos cuestionarios. Había, teníamos una, una interrogante, al principio, porque creíamos, que todo lo que se reflexionara, de manera personal, o de manera, de manera personal, individual, o comunitaria, este, que eso tenía que llegar, como a una base de datos nuestra, para enviarlo allá, y no, no es así, todo eso, usted, cuando accesa a la página del CELAN, ¿verdad? Asamblea Eclesial, de Latinoamericana, escucha, entonces, accede a esa página, y usted puede hablar, y usted, puede guardar, lo que usted ha respondido, y usted lo envía, bueno, pensábamos que íbamos a tener eso, en una base de datos, no, no, usted lo envía, porque a lo mejor, tú haces una reflexión, la doñita del barrio, hace una reflexión, y a lo mejor, a mí no me parece bien, o dice algo que yo, como obispo, puedo decir, ay, eso no me gusta, y lo quito, no, no, usted mándelo, pasa directamente, pasa directamente, que interesante, eso es preciosísimo, porque, si, porque uno de pura, y cuando, si, si, no, pero allí, allí se va a escuchar todo, llega todo, todo, llega todo, bueno, pues, este modo de participar, en esta asamblea Eclesial, al que Monseñor, nos está introduciendo, vamos a seguir, reflexionándolo, y a ver, como seguimos motivando, la participación, de todos ustedes, así que hacemos, con la anuencia suya, Monseñor, Padre Kennedy, y de los amigos, que nos siguen, una muy breve pausa, ya regresamos, Monseñor. 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 Gracias.